... Ser un artista del tamaño de Rafael es casi imposible. Rafael el Eterno, el artista universal. Para ser tan grande como él, también hay que ser una gran persona. Él hace muchísimos años que hizo una promesa y la está cumpliendo. Y ahí va a seguir, para nosotros, para todos, compartiendo su arte, su cultura, su buen hacer, su generosidad y, sobre todo, su persona. Es un fuera de serie. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, de eso que sabe nadie. Que sabe nadie. de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, de eso que sabe nadie. De eso que sabe nadie. Que sabe nadie. Que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo ni le hago caso yo me río y me pregunto de mí que sabe nadie. Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie. Por lo que vibra de emoción mi corazón. De mis placeres y de mis íntimos deseos, de eso que sabe nadie. Que sabe nadie. Que sabe nadie. de aquello que me preocupa que no me deja dormir que no me deja dormir que sabe nadie. De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar de por qué no me gusta o no me gusta de este mundo. que sabe nadie. Que sabe nadie. Que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie. Que sabe nadie. Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie. por lo que vibra por lo que vibra de emoción mi corazón. De mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie. Que sabe nadie. Que sabe nadie. Que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie. Lo que prefiero no prefiero no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y le hago caso yo me río y me pregunto de mí que sabe nadie. Que sabe nadie de nadie. Que sabe nadie de mí. Lo inventen que sabe nadie. Rafael. Mónica Naranjo. Gracias Muchas gracias Feliz Navidad Feliz Navidad y próspero Total Feliz Navidad chicos